El Banco Central de China manifestó que se han saltado las operaciones de mercado por decimocuarto día de cotización consecutivo el lunes, ya que los niveles de liquidez del sistema bancario están adecuados. El Banco Popular de China ha drenado 220 mil millones de yuanes netos del mercado monetario la semana pasada. Esta cantidad supone unos 35 mil millones de dólares. Los analistas afirman que los responsables de las políticas monetarias estarán atentos a la subida de los tipos de interés de Estados Unidos y actuarán en consecuencia para mantener el valor del yuan estable. Con respecto a la oferta de crédito, China seguirá estimulando el desapalancamiento, por lo que continuará tomando liquidez del mercado.